No se vaya a comer eso, ¿no ve que ya se llenó de bacterias? Pero madre, no todas las bacterias son malas. ¿Y tú, qué tanto sabes sobre las bacterias? A continuación te presento 15 cosas que quizás no sabías sobre las bacterias. 1. La primera persona en observar bacterias fue Anton van Leeuwenhoek en 1676 con un microscopio bastante rudimentario. Reportó sus observaciones hechas en infusiones de pimienta a la Royal Society de Londres y los denominó como pequeños animalculos. 2. Si queremos clasificar la vida, de acuerdo al tipo de célula tenemos dos grandes grupos. Los eucariotas, como nosotros que tenemos células con núcleo y organelas. Y los procariotas, donde están nuestras amigas las bacterias. ¡Y las arqueobacterias! Que carecen de núcleo y de organelas. 3. Las bacterias se pueden clasificar de acuerdo a la estructura de membrana y de pared en gram positivas y gram negativas. Las gram positivas tienen una gruesa pared celular de un polisacárido llamado péptido glicano. En cambio, las gram negativas tienen una pared más delgada de péptido glicano y una segunda membrana externa. Estos dos tipos de bacterias se pueden distinguir en el microscopio con el uso de la tinción de gram, donde las bacterias gram positivas se tiñan de color morado y los gram negativos de rosa. 4. Las bacterias son muy pequeñas. Pueden medir menos de 0,2 micrómetros. Para tener una idea de cuán pequeño es esto, tomen una regla y observen la longitud de un milímetro. Y divídanlo mentalmente en 5.000 partes. Estos son 0,2 micrómetros. Aunque también hay algunas bacterias bastante grandes, como lo es Tio margarita namibiensis, que pueden medir casi un milímetro y verse a simple vista. No obstante, para conocer mejor las bacterias es indispensable contar con microscopios. Y aunque las bacterias son visibles en el microscopio óptico, para poder ver detalladamente la estructura de estas se necesitan herramientas más potentes, como la microscopía electrónica. 5. A las bacterias les da gripa. Bueno, lo que quiero decir realmente es que las bacterias son infectadas por un tipo de virus. Estos virus son llamados bacteriópagos. Y a mi juicio, muchos de ellos se parecen a un módulo lunar. Y aunque las bacterias no tienen un núcleo, sí que tienen cromosomas. O bueno, quiero decir cromosoma. Tienen un solo cromosoma que es cerrado y desnudo. Es decir, sin proteínas asociadas. Pero además de esto, las bacterias poseen pequeños elementos genéticos llamados plásmidos, que son pequeños círculos de ADN que suelen almacenar algunos genes con truquitos muy útiles para ellas, como pueden ser genes para degradar un compuesto o la resistencia a un antibiótico. 7. Los antibióticos son sustancias químicas segregadas por algunos organismos que matan o inhiben el crecimiento bacteriano. Desde 1928, Alexander Fleming descubrió la penicilina y su potencial uso medicinal. Y desde entonces hasta el día de hoy, se ha seguido aumentando el inventario de antibióticos. Que han significado un gran avance para mejorar la salud humana, brindando tratamientos efectivos contra infecciones bacterianas, reduciendo drásticamente la mortalidad originada por estas. 8. Aunque las bacterias se reproducen de forma sexual, quiere decir que no se combinan entre ellas para formar nuevas bacterias, sí que comparten información genética. Tienen por lo menos tres mecanismos por los cuales intercambian información. Y estos incluyen la transformación, donde el ADN libre es captado por la bacteria, la transducción, cuando la transferencia de ADN es mediada por un virus bacteriáfago, y la conjugación, cuando dos bacterias se juntan y hacen cositas. Bueno, solo se pasan información. 9. Las bacterias son resistentes. O podría decir, las bacterias son jodidas. Es que tienen la capacidad de generar resistencia a condiciones ambientales adversas, como la desecación, las altas temperaturas, la radiación, mediante la producción de una estructura llamada endosporas. Pero quizá lo más preocupante de su resistencia es la capacidad de muchas bacterias patógenas de adquirir resistencia a los antibióticos. Normalmente asociamos a las bacterias con las enfermedades. Y sí, muchas son patógenas y causan enfermedades como la tuberculosis, infecciones urinarias, amigdalitis, lepra, caries, entre otras. Y llegaron a ser una gran amenaza para la humanidad, generando grandes epidemias como lo fue la peste negra. Pero, a pesar de todo esto tan malo, la mayoría de las bacterias presentes en el cuerpo humano se asocian principalmente a la piel o al sistema digestivo, y son comensales o, sobre todo, benéficas, siendo necesarias para mantener una buena salud, produciendo vitaminas o ayudando a digerir algunos nutrientes. ¿Cuáles son las bacterias? Las bacterias tienen diversos usos industriales. Por ejemplo, permiten la producción de derivados lácteos, antibióticos, enzimas con aplicación industrial, vitaminas, entre otras. Además, es posible modificarlas genéticamente para que produzcan muchas cosas como vacunas, hormonas o proteínas de uso medicinal. La bacteria más estudiada se llama Escherichia coli. Es una bacteria gran negativa que ha servido como organismo modelo tanto en la investigación como en su uso industrial. Además, nos ayuda a que nuestro propio sistema digestivo funcione bien. Sin embargo, algunas cepas de ella pueden causar infecciones intestinales y diarrea. Algo muy interesante es que no solo las plantas hacen fotosíntesis, también tenemos bacterias fotosintéticas. Y hacen tanto fotosíntesis anoxigénica como oxigénica, lo que quiere decir que mucho del oxígeno que respiramos proviene de bacterias. De hecho, un tipo de bacterias fotosintéticas, las cianobacterias fueron los primeros productores de oxígeno en la Tierra y las responsables de la transformación de la atmósfera. Y es que las bacterias son muy importantes en el aspecto ecológico, ya que son esenciales para el reciclaje de elementos como el carbono, el azufre, el nitrógeno y el hierro de los ciclos biogeoquímicos. Por ejemplo, la fijación del nitrógeno atmosférico inorgánico en nitrógeno orgánico solo es posible gracias a las bacterias fijadoras del nitrógeno. Algunas de estas bacterias conocidas como risobios forman asociaciones mutualistas con plantas leguminosas formando unos nódulos en las raíces que permite a los frijolitos y lentejas tener una buena porción de proteínas. ¿Y qué opinan de esto? Realmente cuando decimos que somos humanos tenemos que contar con las bacterias en nuestra humanidad porque aproximadamente por cada célula humana hay una célula bacteriana. Para ser más precisos, tenemos aproximadamente 30 billones de células humanas y 38 billones de células bacterianas. Y aunque son una cantidad muy importante en total estas bacterias solo pesan unos 200 gramos en una persona de 70 kilogramos. Pero hay más. Además de todas estas bacterias que tenemos en el cuerpo dentro de cada una de nuestras células tenemos un remanente bacteriano las mitocondrias que son organelos que nos proveen de la mayor parte de nuestra energía y antes de eso eran bacterias que fueron fagocitadas por una célula más grande y la hizo propia. Esto es algo explicado por la teoría endosimbionte. Y solo vimos 15 cositas sobre las bacterias pero la verdad es que es todo un mundo del que hablar hay muchísimas cosas de que hablar sobre bacterias pero por lo pronto esa es una pequeña introducción que les puedo dar para que se interesen por ese maravilloso mundo microscópico. Comenta qué aspecto de las bacterias te llamó más la atención y si tienes alguna duda o un comentario adicional. Y nos vemos en el próximo video. Suscríbete ¡Gracias!